Hola, ¿cómo están? Aquí Pendo del Espacio. Ayer, aunque en realidad no es ayer porque quizás ustedes están viendo esto en otro momento del tiempo, pero no importa, ya que en Anacrogames el tiempo no existe, somos justamente anacronismo y videojuegos. Vamos y venimos en el tiempo para hablar de videojuegos y de la vida y la corrupción del universo, pero no importa. Lo que decía es que justamente ayer he ganado, quizás, por primera vez en mi vida, y digo quizás porque no tengo buen uso de la memoria, pero no recuerdo haber ganado nada nunca antes, y menos en redes sociales. He ganado este premio que ahora voy a pasar a desmembrar de la gente de las retroaventuras junto a Funkonauta, dos personas que hacen cosas geniales. Yo voy a dejar los links en la descripción del video de YouTube, o sea que pueden, si lo están viendo en YouTube, pueden ver acá abajo, o también en la descripción de las redes sociales en Instagram, en Twitter, en donde esté este video. Así que las retroaventuras y Funkonauta, gracias por esto, que ahora voy a pasar a abrir en este unboxing de pines y de nostalgia pura. Bueno, llegó la hora de abrir la bolsa para ver en detalle el merecido premio que me he ganado. Siempre es importante tener una tijera. Como podrán imaginar, esto, aunque parece un ladrillo de algo envuelto, muy bien envuelto, no es un ladrillo, ni un libro. Ya se puede ver ahí el logo de Funkonauta. Volvemos a cortar esta especie de bolsa de fiambre. ¿Cómo es que se llama en esta filmina que sirve para para embalar cosas al vacío? Bueno, no sé. Se llama bolsa. Así que vamos abriendo la bolsa. Vamos con otra bolsa. Terrible bolsa. Una bolsa bastante grande. Ideal para un buen unboxing. Y ya vemos que lo que parecía un ladrillo a un libro es un tape de VHS. Una cajita, una cajita, un cassette de VHS, pero obviamente no vamos a encontrar una peli. Todo este sonido podría ser uno de esos videos ASMR. Acá ya vemos el diseño de la caja. Esta ilustración sobre Swamp Team, que la firma Martín Miranda, que estuve investigando en su Facebook, y es un ilustrador con unos trabajos muy, muy buenos. Acá ven, digamos, que dice la cajita que contiene pines o pins. No sé bien cómo es el plural de pins, pero para mí es pines. Bueno, el logo de Funko Nauta a lo Nintendo. El reverso de la caja que mostré recién, que bueno, después lo voy a pasar a leer. Tiene todo un texto interesante. Pero bueno, vamos a abrir nuevamente o cortar la última separación plástica de lo que contiene el interior de este preciado premio de la gente de Funko Nauta y de la gente de las Retroaventuras. Quito el plástico. Vamos a sacarlo y a tirarlo. Ustedes no intenten estos en sus casas, porque bueno, van a generar suciedad, mugre. Y ahora sí, voy a abrir el premio ya, sin más preámbulos. Voy a ver qué tiene dentro. Gente, esto es todo un botín. Es un tesoro. Miren lo que es esto. La calco de Funko Nauta, en el reverso de la etapa, junto a un calco de un simpático canino, Maustron, convertido el villano de los Silverhawks, los halcones galácticos por estas tierras, dibujos animados de los 80, en realidad del 86, distribuido por Lorimar, aunque no sé si sabían, pero fue animada por un estudio japonés. Esta serie es llamada Pacific Animation Corporation. Toxic Crusaders, o el Vengador Tóxico, otra serie de animación, esta del año 91, basado en la película del 84, que es Toxic Adventure, o el Vengador Tóxico, como lo conocimos nosotros como el Vengador Anónimo. Acá tienen las redes sociales de Funko Nauta, y danle pines en Instagram y Facebook. Miren lo que es esto. Miren lo que es este pin. B, Invasión B, o Invasión Extraterrestre, es una serie general de 1983. La verdad que no recuerdo muy bien, pero debería volver a ver, porque a mí me encantaba. De hecho, me parece que este personaje que trae este pin, o este pin, es Donovan. Pero Donovan no era humano, vamos a cortarlo. Por lo cual no estoy seguro, es uno de los visitantes, creo. Ayúdenme en los comentarios de este video, para saber quién es este pin. Que voy a pasar a abrirlo, porque trae sorpresas, como podrán ver. Ahí, una genialidad. Miren, viene con las cabecitas intercambiables. Este personaje que digo que no recuerdo quién es. Y con, ahí pueden ver que se pega perfectamente al pin. Tiene su peso, este pin, también. Y viene también, como decía antes, con la cabecita reptiliana. Para poder intercambiar, no sé, en las diferentes salidas que uno tiene en la noche, puede intercambiar con la cabecita de este invasor. O no, sí, bueno, visitante. Y vamos con el siguiente, que es hermoso. Es el logo de Chromie, una empresa familiar argentina del 89-90, que produjo bocha de álbumes y figuritas. Y que tuvieron su propio club, el Chromie Club. Podría hacer un unboxing de cartas Chromie, si me lo piden en los comentarios, eh. Vamos también con las dos espadas de He-Man. ¿Tenía nombre la espada de He-Man? Como por ejemplo el ojo de Thundera, la espada de los Thundercats. Bueno, ya que estamos, les confieso que a mí me gustaba más She-Ra, el universo de She-Ra, que me parecía más bizarro que el de He-Man. Y me gustaba mucho cuando se hacían esos cruces, esos crossovers entre series. Y miren, este es el Kuil Felino, otro pin que tiene un peso importante o considerable. Y este es el, ¿cómo se llama? El Hover Builder, creo que es el primer planeador que tuvo Koji Kabuto. Porque después del Hover estaba el Jet Builder, que tenía como cohetes en lugar de las hélices. Bueno, le voy a sacar las comitas para, porque tiene una ilustración detrás de este cartoncito. Acá pueden verla. Más sin share la obra. Genial de Go Nagai de los años 70. Y otro pin hermoso. Un laburo zarpado. Con este Hover Builder. Bueno, ahora el pin de Swamp Thing. La cosa del pantano, basado en el personaje de la DC. Como decía antes, Martín Miranda colaboró con Funkonauta ilustrando el box de estos pines. Y este es otro que es el Tecnódromo, que es la fortaleza andante de Crank. El alienígena rosa de las queridas Tortugas Ninja. Y este último pin, que viene a ser algo así como el escudo logo de Funkonauta. Viene con las bombitas de repuesto. No sé cómo se llaman las bombitas, pero son las tapitas de la cuba del pin. Para que no te pinches. Y además los pins, además el premio viene con calcos. Con calcomanías, stickers, pegatinas, como quieran llamarles. Bueno, además Incher. El visitante de B, Invasión Extraterrestre, que decíamos antes. Tendiendo la mano. Un lagarto de B. La verdad que es genial. Calco de los amigos de terror. Esos personajes de la peli de Universal. Este está buenísimo. Este me encanta. Que es Psycho Killer. Que es como, no sé, que es sticker. Perdón, leyendo al revés se me complica. Es una especie de Ernie de Plaza Sésamo, pero más. O sea, de Rapper. Bueno, Crank, el emperador de la Dimensión X. Un escudo plastificado. Creo que es de Funkonauta. No sé si pertenece a otra cosa. Creo que es un escudo nada más. Acá dos cartuchitos de Famicom. Bueno, de Family Game. Y un Kineser. Como una especie de pancho cerebroso. También con el logo de Funkonauta. Y el logo de Funkonauta. Nuevamente en calco. Y ahora voy a agarrar el tecnódromo. Porque lo voy a dejar por acá. Junto a Crank. Y les voy a mostrar que entre todo este quilombo. Voy a agarrar la cámara. Entre todo este quilombo que tengo por acá. Tengo un par de pines que le compré hace bastante a Funkonauta. Como este Sunway. El Decepticom. Uno de mis personajes favoritos. De una de mis series favoritas. Como lo es la Generación 1 de Transformers. Esta otra van. O este otro pin de las tortugas. La van. Que no recuerdo si tiene nombre. Tortugane. No sé. ¿Cómo se llama? Y acá Tom. Del Snow Bros. Del videojuego de Tom Aplan. Bueno y por último. Quiero cerrar la caja. Para decirles. Que no se olviden de suscribirse a Anacrodite. Este botón que ven en pantalla. Y antes de irme. Quiero volver a agradecer. A la gente de las retroaventuras. Y a Funkonauta. La verdad que son dos personas. Que tienen que conocer en redes sociales. Ya les dije que aquí abajo. Aquí y aquí. Están en la descripción. El link a su canal de YouTube. En el caso de las retroaventuras. Porque quiero que vean sus videos. Ya que la verdad que me gustan mucho. Como ya lo decía. Nico está haciendo un trabajo buenísimo. Nico aquí le mando un gran saludo. Y por otro lado Funkonauta. Que sigue haciendo unos pines increíbles. Gracias nuevamente. Ojo digo gracias. Pero yo me la gané. Con todo el derecho de la ley. Porque participé. De ese concurso que hizo en redes sociales. Y hubo jurados. Y hubo abogados. Que pueden dar fe. De esto. No lo digo en serio. Es la primera vez que gané algo. Así que ustedes también pueden participar. Porque seguramente van a seguir haciendo sorteos. Y antes de seguir participando. O en realidad participando. Yo les pido que participen acá. En este video. Por favor. Miren. Miren este video. Que necesito que lo vean. Porque la verdad es que. Nada. Me gusta como quedó. Y necesito su opinión. Necesito que me digan si está bueno. Y este otro video. Porque creo que tiene algo que ver. Con esta temática. Así que. Por favor. Saquen sus propias conclusiones. Al ver este video. Y también. El contacto de la persona que puse. En esos comentarios. De ese video. Porque les va a servir. Pero no se olviden de apretar. Sobre todo. Acá. Acá. Acá arriba. Porque es la única manera que tengo de que pueda seguir haciendo estos videos para ustedes. Y no. Necesito que se suscriban. ¡Hasta la próxima!